¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por invitarme. ¡Ay, Andrés! Partiré palmoteando en señal de aprobación o entusiasmo. Porque a los actores se les aplauden los escenarios. ¿Y los actores comen antes de salir a actuar o comen después? ¡Ay, ya! Ya empezó con la comida. Discúlpalo, Andrés. ¿Tienes algún sobrenombre? Mi apellido. La gente me grita. Kalavski. ¿Tienes algún plato favorito? Tengo muchos platos favoritos, pero probablemente el arroz con leche es lo que más me hace feliz. ¿Cuál es tu número de zapatos? Cuarenta y tres. Algunos días. ¿Le tienes fobia a algo? Creo que no. Creo que no. ¿Cuál es el nombre de tu perro? No tengo perro ahora. ¿Tuviste alguna mascota? Tuve muchas mascotas de niños. Por ejemplo, teníamos dos pescados que se llamaban frito y croqueta. ¿Cuál es tu color favorito de calcetines? Azul, creo. ¿Tienes un color favorito de lápiz para escribir? Sí, verde. ¿Qué fue lo primero que escribiste? No me acuerdo. No me acuerdo, pero empecé a escribir teatro bien temprano. ¿De qué se trata tu historia del niño terremoto? Se trata de dos cosas. Se trata de un grupo de niños que encuentra un libro entre medio de un montón de libros que están donde no deberían estar. Y también se trata del libro que están leyendo que pasa en la selva amazónica cuando dos dioses que son enemigos tienen un hijo, una guagua que cuando llora causa terremotos. ¿Le tienes miedo a los terremotos? Sí, le tengo miedo a los terremotos. ¿Qué es lo que te asusta? No poder proteger a mis hijos. ¿De quién aprendiste mucho de la vida? Aprendo de un montón de gente, pero probablemente de mi abuelo y de mi padrino aprendí mucho. ¿Qué fue lo que te enseñaba? Mi padrino me regalaba libros y era una persona muy maravillosa que me preguntaba qué libro quería que me regalara. Entonces pude durante varios años elegir el libro que quería leer, que es una maravilla. ¿Cuál es tu personaje favorito? Hay una novela de un italiano que se llama Alessandro Bofa, que se llama Eres una bestia, Vizkovitz. Y el personaje que es Vizkovitz es un animal distinto en cada capítulo. Yo creo que Vizkovitz es mi personaje favorito. ¿Qué es lo que te gusta? Que es miserable, pero se lo toma con calma. ¿Cuál es tu mejor anécdota? Me morí. ¿Cómo? Tengo un problema al corazón y me morí un par de veces. Una de ellas en un escenario y otra en una clínica. Pero es bueno para empezar una conversación decir que uno se ha muerto. Más de una vez. Jon Snow es una alpargata al lado mío. ¿Tu vida es un drama o una comedia? Yo espero que sea una comedia. Siguiendo una idea bien antigua de la comedia, de que las comedias terminan bien. Entonces espero que sea una comedia. Pero no porque la gente se ría de mí, sino porque al final en la comedia las cosas se arreglan. ¿Cuál es tu momento favorito del día? Probablemente cuando me siento a leer. ¿Lees en algún lugar en específico? No, leo en distintos lugares. Leo harto en la cama. ¿Cuál es la comida que menos te gusta? Los tendones de vaca. ¿Qué tres cosas te llevarías a la luna? Una colación, otra colación y una tercera colación. ¿Y con quién te gustaría ir a la luna? Con Florencia. ¿Quién es ella? Mi pareja. ¿Podrías darnos un autógrafo? Y una selfie. Muchas gracias por invitarme. Chao.